Ha sido un regular local, empató 1-1 con el Atlético, le ganó 2-0 a la Real Sociedad y empató 0-0 con el Vila Real aquí en el Bernabéu. ¿Sabe quién le dedicó un gol a los simpatizantes de Barcelona ayer? Hoy, perdón. Totti, a los simpatizantes de la Roma, por supuesto en el 1-1 con Quivo, pero a los de Barcelona porque está enojado con Capello, porque se fue de la Roma para ir a dirigir a la Juventus, nunca lo va a perdonar, entonces desea, está mirando el partido deseando que gane el Barça hoy. Francesco Totti, capitán de la Roma. Sergio Ramos, Guti, el toque por el costado izquierdo, ya está dominando la Roviño, acompaña a Roberto Carlos, ya lo vio a Roberto Carlos, viene Roviño, busca la diagonal, le va a pegar. Espectacular, allá le estiró en la volada de Víctor Valdés, con seguridad estuvo el remate de Roviño. Qué bien Roviño, está inspirado, sabemos que es un gran jugador, ahí lo ayuda Roberto Carlos porque abre y se resbala justo en el momento que patea, ojo, muy bien Valdés, seguro. Perfecto. Aquí está saliendo otra vez el FC Barcelona, en vivo por VolTV, el único penal de fútbol de América, gana el Real Madrid con gol de Raúl González Blanco, a los dos minutos. Zambrota, Lío Messi, se manda Messi, en cara sobre Roviño, obstrucción de Roviño, el árbitro dice que no hay absolutamente nada, si pita, Alfonso Pérez Burruese, hay un desplazamiento, se olvida de la pelota, me parece Roviño, tiro libre para el Barça. Bien, Pérez Burrul, pidiendo calma, tranquilidad, él es el que manda, él es la autoridad en la cancha. La más tensión enérgica para Roviño y Lío Messi, le va a pegar Ronaldinho Gaúcho. Reyes volvió a la convocatoria, la perla está en el banco, también David Beckham en buenas condiciones, recuperado de sus problemas musculares, musculares de lesión, viene Ronaldinho Gaúcho, agazapado Iker Casillas, ahí está, Mamadud y hará también en el fondo, y el napolitano Fabio Cannavaro, vendrá la orden de Pérez Burru, le va a pegar Ronaldinho Gaúcho, la pelota arriba, pasa Good Johnson, como un fantasma, parecía Good Johnson, lo venía agarrando, Iván Elguera, saque de México. Sammy, otro duelo que hay que destacar definitivamente, que recién nombraste a los dos, es a Roviño y a Messi, recuerden que Roviño llegó primero a la primera división, después apareció Messi, compararon a los dos, sacó una ventaja a Messi el año pasado, sin lugar a dudas, pero hoy, un poquito mejor Roviño. Va a despejar Iker Casillas, a nivel de títulos, bastante parejo, tanto el Madrid como el Barça, 28 para el Madrid, 30 para el Barça, pero obviamente hay títulos importantes, en cuanto a lo que significan las copas, en Europa, tres copas de Europa, para el Real, por dos del Barça, dos intercontinentales para el Madrid, tres recopas blaugranas, en fin, amarilla, el primer amonestado del clásico, es el Puma Emerson, y reiterada falta, esa es la cuarta que pega, muy fuerte, muy criticado Emerson, segundo, Deco, dice que a Emerson lo critica, el público de Real Madrid, porque ellos querían a Kaká, y le trajeron a Emerson en vez de Kaká, y no es lo mismo, pero el que golpea y fuerte es a Messi, lo pisa, uy, y el tobillo, qué mal, un pisotón, muy feo, muy fuerte, llega tarde Emerson, por los gestos, lógico, parece que no fue a propósito, alguien de Barcelona está diciendo, sí, lo hiciste a propósito, sigue reiterando que no, pero, el tobillo, se va a recuperar Messi, pero, le dolió, fue falta, se recupera por sus propios medios, abandona el terreno de juego, Lío Messi, atendido fuera del terreno de juego, mientras tanto, juega en inferioridad numérica, el fútbol club Barcelona, atendido fuera del terreno de juego, Lionel Messi, será tiro libre, favorable al, equipo culé, la tiene Carles Puyol, atrás para que venga a buscarla, Lilien Turán, Llambrota viendo, observando para que, reciba la autorización de parte de Pérez Burruoli, pueda regresar al terreno de juego, Lío Messi, y ni esta que no llega, aquí está Roberto Carlos, cruzando la mitad de la cancha, lo está acompañando Robinho, más adelante está Guti, y atrás el toque para Robinho, ya levanta la cabeza Robinho, Mamadou Diarra está cerca, viene a buscarlo, Puyol pasó, Mamadou le va a pegar, Mamadou le pegó, Mamadou, de zurda, cuando ya estaba allí adelantado, el conjunto de Madrid, no le queda de otra Diarra, mamma mía Mamadou, como le quedó esa pelota, fue el arco, no le salió centro, nada, muy mal le pega, volvió Messi, Guti, el toque para Robinho, Ruth Van Nistelrooy, aquí venía Emerson, muy bien Andrés Iniesta, cortando ahora con Deco, la devolución para Iniesta, muy larga, Roberto Carlos, no descifra todavía el partido del Barça, en 22 minutos, es más, el Real Madrid, no aparece la sociedad Deco y Ronaldinho, Iván Helguera, el toque equivocado para Raúl, ahora en la parte alta de su pantalla, ya está robando Deco, la deja para Andrés Iniesta, aquí está en la parte baja de su pantalla, Lío Messi, lo encara Roberto Carlos, Messi ahora atrás, para que venga Gianluca Zambrota, el de Como, la administra por ese sector, Xavi Hernández, no le pierde pisada a Guti, Andrés Iniesta, la marca del Puma, limpio aquí el Puma, le puso el cuerpo, la salida de Emerson, el de Pelotas Brasil, la tiene Guti, el toque correctito, y otra vez para que venga a buscarla, José María Gutiérrez, largo el pase, Ruth Van Nistelrooy, que aplaude, la pelota muere en las manos de Víctor Valdés, puesta a hacer pie en los jugadores, parece que pierden el equilibrio con facilidad, especialmente Robinho, es el que más le ha costado hasta ahora. Silvinho, aquí la tiene Andrés Iniesta, el toque para Xavi, buscando el espacio, por el costado derecho, ahora, por la derecha, Ronaldinho Gaúcho, trocando posiciones, viene Lío Messi, buscando la diagonal, lo encara, va a rematar, bien parado, embolsando Iker Casillas. Más peligroso de todos hasta ahora, por parte de Barcelona, es, Leo Messi, que vemos que cambia de punta, Ronaldinho, lo cual le deja, ese hueco en el medio. Andrés Iniesta, cerca está Guti, dominando por ese costado, Xavi, la pide Ronaldinho, aquí viene Diño, tiene espacio, le va a pegar, así tiene espacio, le va a pegar, aquí viene Ronaldinho, faul, el árbitro dice que no, se lanzaba Ronaldinho Gaúcho, el incondronazo, con el napolitano Fabio Canavaro, en 24 minutos. Aquí está Deco, abierto ahora, la pelota bien para Roberto Carlos, Robinho, lo marca Iniesta, buen partido hasta aquí de Robinho, mamadudia rayo, otra vez para Robinho, se mandó Robinho, cruzando la mitad de la cancha, acompaña Guti, acompaña Ruth Van Nistel, roya el toque para el holandese, del otro lado, sale Valdez, y no hay absolutamente nada, toca la pelota, Víctor Valdez, viene el árbitro, pero es Burrull, bien ubicado, siguiendo la jugada. Estaba al lado, esa no. Lío Messi, y esta es la respuesta, lo quiere rebanar, por ese sector, el napolitano, pasa Messi, espectacular, Lío, qué gran jugada, viene el remote, Gullon, una magnífica jugada, de Lío Messi, pasa sobre Canavaro, y Roberto Carlos, aparece Gullon en la pelota, sale besando el poste izquierdo, se salvó el Madrid. Un aplauso para Messi, un aplauso para Robinho, un muy buen partido, Sammy, no nos podemos quejar, se vamos 25 minutos, cuando el partido es bueno, los minutos pasan rápido, casi ya no llegaba, acá, adelanta la pelota, sigue el trayecto, hubo una falta muy parecida el año pasado, que le cobraron un penal al Barcelona, que fue Van Bommel, que no sé si no fue Roberto Carlos, pero observa la posición del árbitro, impecable, estaba al lado, por lo menos, no dudó, no podemos decir que, desde su punto de vista, no dudó que, no fue penal. Ahora, cómo pasó Messi, entre Roberto Carlos y Canavaro, y salió ileso, impecable, aquí la tiene Diño, a marca de Roberto Carlos, Good Johnson, quedó cortita, el toque para Guti, que cruza, la mitad de la cancha, deja el encargo, para Robinho, en primera, para Raúl, está listo Raúl, aparece Ruth Van Nistelrooy, le estaba reclamando, el árbitro, está pitando, sí señor, es para el conjunto, del Barcelona, adelantado, van derín en alto, otra vez Robinho, que, mete un pase, entre dos jugadores, dos mediocampistas, de Barcelona, para dársela a Raúl, que ahí se equivoca, estaba en posición adelantada, había manos, reclamaban, pero primero, la posición adelantada, de Van Nistelrooy, de acuerdo, Andrés Iniesta, aquí está saliendo, el equipo Blaugrana, con Xavi, sirve para Silviño, bien Mamadou Diara, marcando bien, en la Real Madrid, Deco, Ronaldinho Gaúcho, en cara a Emerson, el toque para Deco, picaba para que venga, Andrés Iniesta, aquí está Andrés Iniesta, el remate de Messi, da media vuelta, con qué libertad, aparece solo Messi, se calienta, Don Fabio, avisa el Barcelona, en 27, y o chao, también hay que decirle, la paz no está, y o chao, y o chao,